Con perspectiva de género, especialista en Derecho Ambiental y doctoranda en Derecho de la UBA, quizás haya que actualizar algo allí, diploma superior en Ciencias Sociales, con especialización en Ciencia Política de Flax, soy profesora de la UBA. Muchas gracias María José por convocarnos hoy aquí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, darles a todas y a todes la bienvenida. Esta es una actividad que estamos organizando en conjunto, la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, que somos una red muy activa y feminista que viene trabajando en articulación con todos los espacios de género de toda la universidad. También, en particular, agradecer a todo el equipo de mis cátedras de Derechos Humanos, de Derechos Civiles, de Derechos Sexuales y Reproductivos, y también a los equipos del CBC que se sumaron a esta convocatoria. Y decirles que es realmente para nosotras sumamente importante dar este espacio y esta bienvenida a este diccionario de estudios de género y feminismos, porque le damos una relevancia académica y entendemos que va a ser de gran utilidad e importancia en el desarrollo de los temas que se tratan en esta facultad y en la universidad en general. Así que quisimos estar presentes en la presentación desde la perspectiva jurídica que tiene este diccionario. Y también nuestras compañeras del programa de género de la Facultad de Derecho nos han mandado un saludo, que espero que puedan leer nuestras coordinadoras de esta tarde. Así que muy bienvenidas a todas desde los distintos lugares del país que hoy nos acompañan a este espacio Zoom de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias María José, queridísima, muy buenas tardes absolutamente a todas las personas aquí presentes. Hola querida Pate, qué lindo volver a conducir con vos este evento tan importante para algo que nos importa tanto como es la edición de este nuevo diccionario. Desde el programa Género y Derecho saludamos la publicación del nuevo diccionario de estudios de género y feminismos. Este trabajo reúne las voces de colegas de diferentes espacios, trayectorias, disciplinas y generaciones que colectivamente se propusieron una tarea titánica. La elaboración de un texto de múltiples entradas para proponer definiciones asignificantes siempre en disputa. La organización de los feminismos durante décadas en nuestro país, su vinculación estrecha con la academia y el activismo y la escritura colectiva hicieron posible ese desafío. Y hoy nos encontramos celebrando la publicación de un material que será referencia para la militancia, las escuelas, las universidades, los espacios de gestión pública y privada, para los partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos y todos aquellos lugares que hoy se están viendo interpelados por los feminismos. Sin duda, este trabajo será un material que los orientará para la formulación de preguntas y planes de acción que posibiliten hacer de este un mundo más inclusivo, igualitario y democrático. Felicitaciones por la publicación y por el trabajo colectivo. Gracias María José por acercarnos a este texto. Pate. Bueno, vamos a continuar entonces con quien ha tenido la constancia, la perseverancia permanente de cada año decir esto no lo hago más, ya sabemos de quién se trata, le vamos a dar la palabra a Susana Gamba, que es una de las coordinadoras de este proyecto. Bueno, buenas tardes a todas, todes y todos. Falta el micrófono, Susi, espérame. Ah, no, perdón, 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 es mío, es mío. ¿Se escuchó lo que dije? Sí, 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 perfecto. Bueno, realmente una alegría, agradezco profundamente compartir con ustedes desde este ámbito que nos acoge la Facultad de Derecho de la UBA, muchísimas gracias María José por tu iniciativa, por ser organizadora junto con tu cátedra, y a Valeria Tuz como responsable del programa de género de la Facultad de Derecho, y mil gracias a Liliana Gendel y Pate Palero que están haciendo la coordinación de este acto, así como a Sandra Román y a Victoria que están haciendo también todo el apoyo tecnológico imprescindible para esto, y todas las tareas de difusión. Bueno, hoy realmente, bueno, por supuesto gracias a las queridas amigas panelistas que nos acompañan hoy, y a todas y todos quienes están acá acompañándonos. Bueno, este diccionario, como este nuevo diccionario, que como dijeran recién, Valeria Tuz, bueno, tiene una larga historia que no voy a contar, pero sí sabemos que sepan que hubo un diccionario, la mayoría ya lo sabe, y varios de ustedes han escrito también, de Estudios de Género y Feminismo, publicado también por Biblos, en el 2007, con otra reedición en 2008, que tuvo también los prólogos de Dora Barrancos, Eva Givert y Diana Mafía. Bueno, ese diccionario abrió unos caminos, pero pasaron muchos años, sabemos que los feminismos hubo una multiplicación, proliferación, no solo de los feminismos militantes, sino de las producciones teóricas, de los estudios de género, la teoría feminista en estos años, ha sido impresionante, los aportes, y hace mucho que nos debemos una tarea pendiente, una asignatura pendiente importante, era actualizar y sacar un nuevo diccionario. En ese momento, bueno, en ese primer diccionario, Daniela Díaz estaba como colaboradora, la convoqué, y estamos ahora como coordinadora, nos pusimos, la larga cuarentena del comienzo de la pandemia, nos impulsó a hacer este trabajo que veníamos postergando. Y así fuimos pensando, bueno, convocamos a Mabel Gavarra, la querida Mabel también, para que haga sus aportes, Mónica Tarducci, Flavia Azuri, quienes pensemos, hicimos una lista con Tania de cuáles quedaban del viejo diccionario, cuáles podían ser sustituidos, y todos los que deberían actualizarse, y todos los nuevos conceptos que íbamos incorporando, las distintas entradas. Y bueno, cuando vimos, y también con el múltiple aporte, este trabajo colectivo de las feministas, vimos que no era una actualización, sino un nuevo diccionario, que tiene 610 páginas, muy concentradas con esa chiquita, y realmente reúne aportes múltiples, como decían, de distintas corrientes de los feminismos, que se explicitan, están ahí distintas posturas, que se expresan libremente, también reúne tanto de las feministas históricas, como de la academia, y también de la práctica, del accionar, que van creando teorías a través de sus prácticas, militantes feministas de años, también de las distintas identidades, que están presentes en este diccionario, de distintas provincias, de distintos países, o sea que quisimos hacer, creo, una obra bien plural e inclusiva, que dé cuenta de los feminismos hoy. También no estaban incorporados en esa primera versión, había pocas disciplinas, ahora se incorporaron múltiples disciplinas, también como el arte, el cine, y bueno, pensamos que estamos muy felices con Tania Dís, porque realmente ya tuvo dos ediciones, ha salido publicado, inmediatamente se agotó, y la devolución que tenemos es muy buena, así que yo no voy a hablar más, les voy a dar la palabra a las panelistas, para que opinen ellas, simplemente agradecerles a todas, todos y todos. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, un laburazo, decimos en el barrio, en el lenguaje coloquial, algo que sin ninguna duda será de uso imprescindible. Le damos la palabra ahora a la muy querida Nelly Pila Mijerski, ella es tucumana, seguramente todos ustedes lo saben, es una súper reconocida militante feminista, abogada, una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una mujer que llevó la representación de la discusión, dentro del circuito jurídico, de aquello que tenía que ver con la norma y con la ley, en relación al tema del aborto, por supuesto con el reconocimiento de ser ciudadana ilustre, en la ciudad de Buenos Aires, por la legislatura de Buenos Aires, y también con premios reconocidos por la Argentina, y por países del mundo, querida Pila, te queremos mucho, la palabra es tuya. Muchas gracias, Bueno, quiero ante todo, agradecer este pedido que me hizo Susana Gamba, para presentar esta obra, que realmente, tengo que confesar, que siempre leo todos los libros que presento, cosa que no pude hacer en esta ocasión, pero sí, lo fui ojeando y fui mirando, y que encontré, encontré, que es un universo, un universo en el que a lo mejor todas no escribimos, pero a lo mejor que todas nos reconocemos, escribí que parecía un jaleidoscopio, iba pasando las hojas, y veía, que era una obra, imprescindible y muy necesaria, ¿por qué? porque es un abre puertas, es si yo súbitamente, me parecía estar con la computadora, cuando uno piensa, bueno, quiero buscar algo, no recuerdo qué pasó con tal cosa, y ojeaba el libro y la encontraba, entonces, esta multiplicidad, de ser, estuve pensando, ¿qué es un diccionario? es una obra intelectual, en última instancia, y acá hago un pequeño paréntesis, de elogio a las mujeres, ¿qué somos las mujeres? las mujeres tenemos una multiplicidad, de acción, una multiplicidad, de utopías, porque miren ustedes, y me acordé de la obra de teatro que vi, sobre la vida de María Moliner, y le dijo, María Moliner también fue una utópica, una mujer que grande ya, se pone a escribir, que la bibliotecaria, se puso a escribir un diccionario, que tiene, perdón, Susana, tiene tres mil hojas, hizo un diccionario, que sobrepasó, y que es más consultado, que el de la real lengua española, acá la tenemos a Susana Gamba, y a todas las que escribieron, que también tenían una utopía, ¿cómo hacer llegar? ¿cómo abrir puertas más fácilmente? ¿cómo facilitar a este conocimiento, que es imprescindible? Porque tenemos teoría jurídica feminista, tenemos leyes, tenemos formalmente derechos, ¿y qué nos falta? Impregnar a toda la sociedad, de estos saberes que tenemos, de estos deseos que tenemos, tenemos que empoderar a las mujeres, tenemos que derribar, el concepto de que los derechos, son conocidos por todos, o que los saberes, son conocidos por todos, y como los derechos, están íntimamente unidos, y esta es la virtud, de este diccionario, este diccionario, logró eso, logra articular, ¿por qué? porque María Molinar, tiene méritos enormes, y fue, aunque ella no lo supo, seguro una feminista, porque una mujer, que se pone a hacer ese tipo de obras, es feminista, lo quiera o no lo quiera, porque como dice la CEDAW, las leyes son discriminatorias, por los efectos, y las cosas buenas también, a mí me preguntan siempre, desde cuándo soy feminista, y yo digo que no sé, y aclaro que no fui fundadora, de la campaña, la acompañé enseguida, empecé a estudiar, todo el tema, pero aclaro esto, entonces, estos saberes, tienen que ser conocidos por todos, y tenemos que hacer llegar, entonces, es un abre puertas, encuentro fácil, encuentro bien, y qué me pasa, qué me interesó muchísimo, porque el diccionario, no es lineal de palabras, pero acá este diccionario, es mucho más que eso, es un diccionario, que articula instituciones, con sujetos, que articula seres humanos, que articula sentimientos, porque de repente, abro y encuentro, que me dice que es el amor, o encuentro que me dice, que es flaxo, o encuentro que me dice, que es tal institución, o encuentro, entonces, me va articulando, distintos aspectos, y elementos de nuestra vida, entonces, no me queda mucho más, que decir, que me parece, como soy una convencida, que la difusión, que los saberes, que el derecho, que tenemos que permear la sociedad, de feminismo, de igualdad, de justicia social, y este libro, esta obra intelectual, tiene esas cualidades, y por eso tenemos, y me alegra enormemente, que se agote esta edición, y que se agoten muchas, inclusive, creo que tendríamos que ya, tratar de ponerlo en internet, difundirlo, a todos lados, porque hay mucha confusión, en este tema, nosotros pensamos, que, o deseamos, que todo el mundo, tenga una, perspectiva feminista, pero, todavía nos falta, mucho camino, y esto, es un camino, a la utopía, más que a la utopía, alcanzar las utopías, así que, muchas gracias, Susana, y todas aquellas, que han colaborado, en este libro, y creo que hoy, es un acontecimiento, entonces, mi mayor deseo, es que se conozca, que se difunda, que sea un método, muy accesible, de saber, qué es el lesbianismo, porque la gente, no conoce, qué es, hasta recuerdo, haber leído, sobre el tema, de la atribución temprana, de sexo, entonces, son todos estos sujetos, y elementos, que están distorsionados, y que nadie los aclara, en esta forma, fácil, rápida, y nada superficial, porque cada vez, que uno lee, se queda con ganas, de conocer más, que esa es, la virtud, del diccionario, así que de nuevo, gracias, colega, compañera, a seguir, trabajando, en este mismo camino, que es el camino, que nos honra, y que nos va a hacer llegar, a igualdad real, en la vida, y en la vida diaria, y a la felicidad, y no solamente, una igualdad, utópica, que por ahora, están las leyes, nada más. Bueno, sí, siempre, es tan lindo, escucharte, Pila, la verdad, y que, me encantó, que empezaras, con esta idea, del caleidoscopio, yo, cuando vos hablabas, pensaba también, en el feminismo, como un caleidoscopio, así que, hermosa la imagen, y aprovechando, que, bueno, que lamentablemente, no están hoy aquí, Diana, Mafía, ni Dora Barrancos, que son también, quienes han participado, con un prólogo, también recordaba, esa definición, que ellas, con la que ellas, introducían, su prólogo, que dice, un diccionario, es una matriz, en sus múltiples sentidos, y aunque podría pensarse, que es repertorio, de vocablos, se asimila a un cierre, a un plegamiento, más que una apertura, adherimos, por el contrario, a la idea, de una urdimbre, engendradora, también, que suma, un poco, la idea, que traía Nelly, y a continuación, quiero, invitar, a otra, de las participantes, en este proyecto, en esta producción, colectiva, vamos a convocar, a Susana Chiarotti, que es abogada, con posgrado, en especialista, en derecho de familia, de la Universidad Nacional, de Rosario, directora de INSGENAR, integra el Consejo Consultivo, del CLADEM, es docente, y también, integra el Comité de Experta, del MESECBI, bienvenida a Susana, siempre también, un gusto, escucharte. Gracias, Pate, yo estoy muy contenta, de que Susana Gamba, me haya convocado, para colaborar, en este diccionario, nunca se termina, de mirar, el diccionario, porque además, siempre entras, con distintos intereses, y por distintos lugares, como decía Nelly, recién, a mí me pidieron, que colaborara, con el tema, de derechos de las humanas, y entonces, quise reflejar, un poco, para que no se perdiera, tampoco, el recorrido, que se hizo, para, visibilizar, a las humanas, en el discurso, de los derechos humanos, que no fue sencillo, que le costó, a todo el mundo, y donde las latinoamericanas, tuvimos un rol, importante, y a la vez, ignorado, porque incluso, cuando ahora, se hace la historia, de Naciones Unidas, se, olvidan, la participación, de las compañeras, de Brasil, de República Dominicana, que exigieron, que las mujeres, estuvieran, en la Carta de Naciones Unidas, digamos, no recordamos, siempre, el rol, que tuvieron, las, las pioneras, que fueron, a la, a las, a las conferencias, panamericanas, y que en La Habana, exigieron, participar, en una reunión, y no las dejaban entrar, porque eran mujeres, ¿no es cierto? Digamos, que fueron, quienes crearon, la CIM, por rebeldía, porque no las dejaban entrar, que luego, crearon, el tratado, de los derechos políticos, de las mujeres, el, el derecho, a la nacionalidad, y, en el, 94, finalmente, crean, la convención, de Belén do Pará, todo ese esfuerzo, traté de relatarlo, en, esas breves páginas, y, y de ahí, quería rescatar, algunas cositas, para que, no se nos olvide, ¿no? Primero, la primera, participación masiva, de las mujeres, latinoamericanas, feministas, en una, conferencia, de derechos humanos, de los humanos, no, de las que veníamos, nosotras, teniendo las conferencias, de la mujer, que estaban, adentro, de la década, de la mujer, de la comisión, del estatus de la mujer, la de México, del 75, ¿no? La de Copenhague, del 80, la de Nairobi, del 85, todas esas conferencias, todo muy bien, todo muy bien, trabajar con la CEDAW, pero un buen día, dijimos, a ver, ¿y por qué no vamos a la conferencia de derechos humanos, de los, donde van los varones? ¿Por qué no creamos una estrategia, para intervenir ahí, masivamente? Y hay, hay una historia, de una unión internacional, gigantesca, entre asiáticas, africanas, europeas, del oeste, europeas, del este, latinoamericanas, norteamericanas, que nos unimos, para exigir eso, y que exigía, primero, ir a las conferencias regionales, y después, ir a Viena, en junio del 93, eso fue la primera cuestión masiva, porque antes, y de eso nos hemos nutrido, por supuesto, hubo participación, de miles de pioneras, ¿no? Pero esa participación masiva, a mí se me quedó grabada, en la cabeza, porque nosotras, cuando llegamos, a San José de Costa Rica, donde era la, la conferencia regional, preparatoria, de la de Viena, de Derechos Humanos, en diciembre de 1992, ya nos esperaban, los patriarcas, de Derechos Humanos, con un documento, y nosotras estábamos ahí, aparecíamos, pero en un párrafo, uno solo, todo eran los derechos humanos, de los humanos, y nosotras aparecíamos, en un párrafo, bien interesante, porque es el de los grupos vulnerables, ¿no? Donde, quienes estábamos en esa bolsa, indígenas, pobres, mujeres, personas con discapacidad, niños y niñas, ¿no es cierto? Entonces se armó, un revuelo gigantesco, porque, por ejemplo, las personas con discapacidad, que habían venido, muy organizadas, desde Estados Unidos, dijeron, mira, nosotros nos dan autonomía económica, y accesibilidad a todos los edificios, y nosotros podemos compartir todo con todo el mundo, y no somos vulnerables. Los indígenas dijeron, si no atacan nuestra cultura, nuestra lengua, si nos permiten estar en nuestro territorio, nosotros no somos vulnerables, nosotros estábamos acá antes que los inmigrantes, y vamos a seguir estando en estas tierras. Y las mujeres dijimos, miren, nosotros tenemos siete años de sobrevida en el planeta, a pesar de todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, a menos que restringan nuestros derechos y nos ataquen, y haya violencia contra nosotros, y no nos den la igualdad, nosotros vulnerables nada, no es nuestra esencia, podemos estar en una situación de vulnerabilidad, pero nuestra esencia no es vulnerable. Y ahí entonces se cuestionó por primera vez el concepto de grupo vulnerable, ¿quiénes quedaron al final en ese grupo, en ese documento? Los niños, porque no había organizaciones ONG que trabajaran en ese tema con los niños, más bien eran bastante paternalistas. Yo les diré que después fue ir a Viena, organizar un tribunal gigantesco, de violencia contra las mujeres, donde vinieron de todas las regiones, a contar sobre la mutilación genital femenina, la quema de ácido, el sati, o sea, la quema de las viudas, cuando moría el marido, todo, se contó todo el tráfico, todas las formas de violencia estuvieron representadas ahí. Y termina esa conferencia de Viena, en junio de 1993, con una declaración que sería insolente, y hasta ingenua parecería, porque dicen que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Terminan diciendo expresamente los derechos humanos de las mujeres forman parte inalienable, integral e impregnable de los derechos humanos universales. O sea, tuvieron que hacer una declaración expresa para eso. Y ahí, digamos, comenzaron a tomar fuerza también los feminismos en todos los sectores, ¿no? Porque el otro reconocimiento que había sido muy peleado dentro del movimiento de derechos humanos, aunque ahora algunos no quieran ni recordarlo, era que, y es lo que dice también la declaración de Viena en el párrafo 18, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Fue un cambio gigantesco, porque hasta ese momento era en todo la violación de los derechos civiles y políticos, pero no lo que pasaba en la casa, lo que se declaraba como violación a los derechos humanos. O sea, que fue un cambio de paradigma total que mostró que los derechos humanos se podían disfrutar dentro y fuera de la casa y también podían ser violados dentro y fuera de la casa. Y después, bueno, se exigió tener una relatora especial de violencia de género que al año siguiente ya la tuvimos, en el 94, se exigieron, también se exigió un alto comisionado de derechos humanos y también ahí tomó fuerza la CEDAW, el comité de la CEDAW, para introducir por primera vez en su jurisprudencia la violencia contra las mujeres. Cuando les preguntamos a quienes redactaron la CEDAW por qué no habían incorporado un artículo de violencia en el articulado, nos dijeron sí, nosotras lo incorporamos, solo que los países nórdicos, fíjense que ironía, son los que ahora tienen mayor igualdad de género, los países nórdicos no lo iban a firmar si nosotros incorporábamos ese artículo. O sea que lo tuvieron que incorporar después en la recomendación general 19 y en las otras recomendaciones que siguieron. O sea que ahí empezó un camino donde también las mujeres empezamos a monitorear el sistema de derechos humanos pero ya no solo la convención de la mujer. Empezamos a litigar y a monitorear al comité de derechos humanos hasta que saca en el año 2000 la recomendación general 28 que relee todo el pacto internacional de derechos civiles y políticos con mirada de género. Dos años después lo hace fruto también de un trabajo feminista reforma el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales reforma el pacto con una recomendación la 16 sobre el artículo 3. O sea a partir de ahí Ana te voy a pedir que vayas que vayas cerrando porque nos espera el bondi a Mendoza nos tenemos que ir de Rosario a Mendoza así que te voy a pedir te voy a pedir que vaya cerrando las invito a que lean no solo este artículo sino los otros adentro del diccionario gracias gracias a vos maravilloso seguirte y recuperar toda esa parte de la historia que está siempre un poco un poco olvidada y relegada parece que eso hubiera pasado hace mil años y en realidad es ayer no más ayer no más tenemos un montón de saludos y de felicitaciones que luego vamos a ir leyendo pero efectivamente nos vamos ahora a Mendoza tengo el honor y el placer de presentar a Alejandra Siriza activista feminista y en defensa de los derechos humanos ella es profesora licenciada doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo investigadora del CONICET profesora de grado directora de la maestría en estudios feministas por la Universidad de Cuyo y dicen mis amigas que han cursado materias con ella que es una excelente docente digamos que con decir que soy maestruli es suficiente querida maestruli entonces porque esa es la verdad bueno la verdad es que estoy muy contenta de estar entre amigas porque esta es como una reunión de amigas me hubiera gustado muchísimo más que estuviésemos juntas que pudiésemos vernos y abrazarnos después de todo este tiempo en pandemia creo que estamos muy necesitadas de eso para tomar fuerza y yo quisiera recordar que este diccionario tuvo un punto de partida que fue publicado por primera vez en 2007 y después en 2009 y que en esa oportunidad había un artículo de ciudadanía que escribió una querida compañera no es cierto y que escribí yo un artículo de ciudadanía de mujeres y esta vez no no lo no escribí sobre ciudadanía de mujeres sino que preferí escribir sobre feminismos del sur feminismos de avia yala pero no quería dejar de traer a Cecilia Lipsic porque todas creo recordamos con amor a la Ceci a la Ceci que formó parte de la campaña nacional por el derecho al aborto que fue tan importante en la vida de tantas entonces bueno la quería traer e invitar a esta conversación seguramente está con nosotras y contarles por qué me pareció que el tema de ciudadanía era un tema que en este momento no es un tema con el que no me sentía cómoda y tiene en buena medida que ver con eso que dijo la Suzy con el borramiento de las sudamericanas con el borramiento sistemático de las latinoamericanas por alguna especie de juego de avalorios las feministas del norte se arrogan la palabra se arrogan el saber se arrogan las citas bibliográficas y no es que yo sea celosa de las citas bibliográficas ni mucho menos porque en realidad creo que el conocimiento es un producto común creo que la mayor parte de nosotras conocemos en la medida en que intercambiamos con nuestras ancestras de las que muchísimo hemos aprendido y con nuestras colegas y con quienes son nuestras estudiantes transitoriamente y después vendrán nuestras maestras seguramente entonces tomé la decisión porque trabajo sobre genealogías feministas y de mujeres de escribir un artículo sobre feminismos del sur en colaboración en compañía en amistad la amistad política entre mujeres es algo tan importante en nuestras vidas con Claudia Corol entonces escribimos un articulito que es esa mezcla cimarrona entre conocimientos teóricos conceptuales de las muchas lecturas porque la mayor parte de nosotras somos gente que lee mucho que tiene por oficio leer y al mismo tiempo pensar un poco sobre nuestras propias experiencias entonces pensar cómo han ido transformándose los feminismos a medida que han ido tomando audibilidad las palabras de esas que durante siglos han sido consideradas como las otras esto que decía la Susy las mujeres de los pueblos nativos de nuestra América que se resisten a llamarse americanas que prefieren llamarse feministas de aviayala que muchas veces no se reconocen a sí mismas como feministas sino más bien como mujeres en defensa de la naturaleza en este momento tan complejo para nosotras para nosotres en este momento de la historia del capitalismo entonces me encantó encontrar otro artículo un artículo muy bonito sobre buen vivir y veo a Ida que está en el cuadrito y me encantó encontrarlo porque me pareció muy necesario que ese artículo estuviese porque la mayor parte de las veces nuestras estudiantes no saben no disponen de una bibliografía amplia que las pueda orientar para saber de qué hablamos cuando hablamos de buen vivir entonces me parece que lo interesante de este nuevo caleidoscopio es que hay un interés en tomar nuestras propias luchas nuestros propios dilemas nuestros propios asuntos y el artículo sobre abortos un artículo precioso escrito por Mabel Gavarra que es una queridísima compañera con la que hemos compartido la lucha por el derecho al aborto las calles las peleas entonces me parece que este es un trabajo intelectual pero es también esa clase de trabajo que hacemos las feministas es un acaballo entre el activismo y la academia si es que podemos llamarle a nuestro a nuestro trabajo trabajo académico una palabra que a mí me resulta poco amable por lo menos entonces bueno quería alegrarme de esto mencionar el artículo de Aida alegrarme mucho de verla y también señalar que me encantó encontrar el artículo sobre filosofía feminista porque yo doy clases de filosofía feminista y es muy interesante que haya otras ventanas otras formas de ingresar para las estudiantes también me encantó el artículo archivo de Tania tal vez porque soy una enamorada de los archivos y eso me parece estimulante entonces creo que esta diversidad de enfoques este poder recuperar lo que esas otras ediciones del diccionario tenían y al mismo tiempo abrir hacia otros espacios establecer otros diálogos me parece que es una tarea interesante y necesaria muchísimas gracias compañeras no quiero tomar más tiempo del que me corresponde y les agradezco muchísimo excelente maestruli muchas gracias bueno contábamos recién que estamos recibiendo mensajitos la tenemos a la requete querida lucrecia olvia diciendo éxitos queridas compañeras y firma lucre la tenemos a marisa noble también hola compañera a la espera de escucharlas debe haber sido cuando estábamos ahí en la en la previa muchas gracias marisa marta lucía cerruti felicitaciones susana buenísimo tenemos momentito que estamos ahí leyendo de varias ventanas micaela fernández de arriba enhorabuena por esta presentación buenísimo y maría de los ángeles mendia que también felicita a susana y a todas las compañeras un lujo la verdad que sigan participando y recuerden que si alguna quiere luego hacer alguna pregunta o algún comentario puede hacerlo a través del chat y pate y yo vamos a leerlos hay varios más así que un ratito vamos a continuar con eso hay un micro ahí está listo bueno vamos a continuar con otra de las que ha participado que ha aportado este diccionario como dice la lili vamos con este colectivo imaginario recorriendo el país en este caso nos vamos a ir a Tucumán porque allí está Soledesa que es abogada feminista magíster en género y política de Flaxo presidenta de mujeres por mujeres profesor y miembro del comité académico del observatorio de género y diversidad de la universidad nacional de Tucumán directora del proyecto de investigación judicialización conservadora de la soberanía sexual y es premio servicio a otros de la international association bioethic 2020 es poco para presentarla a la Sole pero bueno para ser breve bienvenida Sole muchas gracias Pat la verdad para mí es un placer estar acá un saludo a Lili bueno a Susana a Gamba que tiene toda mi admiración a mis compañeras que están también hablando como como Susana como Alejandra como María José a ver cuando a mí me invitó Susana a escribir bueno no lo podía creer porque uno de los primeros libros que yo me compré después de empezar mi maestría de género fue además de la bibliografía que me daban para estudiar y eso fue el diccionario de Susana así que yo estar en ese lugar ya era como bueno es un podio para mí así que bueno fue un gran honor un gran placer de la misma forma que ahora siento lo mismo cuando le escucho a Alejandra cuando le escucho a Pila cuando le escucho a Susana por quienes siento enorme admiración también un poco que me conmueve yo escribí sobre bioética feminista traté de poner un poco en cuestión por un lado el uso espurio si se quiere de la bioética como rama de la ética y del conocimiento de la ética o de la moral aplicado a la relación sanitaria por parte de los fundamentalismos religiosos y los neoconservadurismos políticos ¿no? Se nos fue se nos cayó estaba con tormenta vos sabés que estaba con tormenta recién vamos a ver si se nos cayó la sol bueno mientras se conecta ¿qué te parece Pate? hacemos unos mensajitos a ver si vuelve claro que sí dale Carolina Bobadilla felicitaciones Susana Gamba por esta nueva publicación tan necesaria las aplaudo y abrazo maravillosas referentes de luchas feministas nos dejan en algunas de las ventanitas que tenemos abiertas hacia la audiencia Marta Morales felicitaciones dice querida Susana un gran logro acá alguien que firma como Jiriba06 felicitaciones y gracias por esta nueva contribución tan importante al debate y las luchas feministas abrazo compañeras feminismo masculinidades muy buenas tardes felicitaciones por esta nueva publicación Olga Sosa Ponza felicitaciones saludos desde Córdoba Universidad Nacional de Córdoba y Francia Liliana Díaz Rosso un placer escucharlas y a prior de ustedes un saludo desde Colombia queridas amigas colombianas bueno ¿tenemos una verdad de Sole o no? la Sole nosotros tenemos la Sole propia vieron que está la Sole del Poncho y nosotras los feminismos nos damos el lujo de tener una Sole propia si te parece si les parece retomamos mientras la esperamos a que ella pueda volver a conectarse presentamos a nuestra siguiente oradora tenemos a Laura Pautazzi ella es doctora en el área de Derecho Social UBA se desempeña como investigadora principal del CONICET y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Kioja UBA directora del grupo de trabajo interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas y del programa Género y Derecho de la UBA querida y admirada Laura el micrófono es tuyo hola muy buenas tardes muchas gracias no sé cantar entonces tampoco la puedo reemplazar a cualquier Sole a la Sole pero bueno es una enorme alegría yo ya no soy más parte primero hacerlo en nuestra casa y agradecer la soledad y a quienes continúan el programa Género de Derecho yo ya no estoy más a cargo del programa Género de Derecho pero sí colaborando y además de sumarme a todas las maravillosas palabras y experiencias y miradas sobre este diccionario feminista yo quiero recuperar mucho la mirada el ojo la sensibilidad de Susana y Tania también pero sobre todo interactúe más por Susana porque yo participé allá hace muchos años en la primera edición escribiendo sobre seguridad social y cuando Susana me volvió a contactar le dije gracias por acordarte porque en realidad somos tantas que podríamos habernos quedado varias afueras de esa iniciativa y lo que quiero recuperar de Susana que Susana me planteó me dijo pero te parece escribir de seguridad social todavía y fue maravillosa esa reflexión de Susana porque efectivamente si vemos las condiciones de informalidad laboral de las mujeres y donde ese núcleo crítico es lo que ha quedado por fuera de la regulación era claramente una pregunta sumamente pertinente y yo le dije por supuesto tenemos que escribir mucho más de seguridad social porque precisamente esa mirada andrógina de la cual hace varias décadas veníamos sosteniendo es claramente no solamente una mirada persistente a pesar de los importantes avances en el campo de las políticas públicas a pesar de que hemos instalado otras agendas a pesar de que tenemos la agenda de cuidado y del derecho el cuidado sumamente instalada a nivel regional y luego también se fue instalando en Argentina y esto es más reciente pero la tenemos instalada en Argentina necesitamos necesariamente consolidar una mirada feminista dentro de la seguridad social mirada feminista que fue muy difícil y la primera versión o en la primera parte yo hablaba de esa falta de mirada feminista que permitió en los años 90 avanzar sobre esos procesos de retracción tan marcados en los sistemas de políticas sociales en la región las famosas reformas previsionales de los años 90 de ese paso de los regímenes de reparto de los regímenes de capitalización que eran selectivos solamente para asalariados y asalariadas formales también marcaron un parte de aguas donde no había una agenda feminista central y a partir de allí se empezaron a movilizar recursos producción y activismo central para que hoy tengamos en muchos países de la región y muy recientemente en Argentina un reconocimiento de las tareas de cuidados a nivel de los aportes en la seguridad social siempre nos parece poco pero en muy pocos años logramos incluir la mirada de género en un ámbito altamente andrógino en un ámbito altamente gobernados me encantó la figura de Susana Charotti respecto a los patriarcas bueno los patriarcas los abogados históricos de la seguridad social luego los economistas de la seguridad social eran varones centralmente machirulos pero además de esa mirada andrógina lo que estamos logrando también incorporar la mirada desde la interdisciplina pero que en realidad superadora del enfoque de género y entonces las economistas feministas también están haciendo sus aportes y toda esta mirada interdisciplinaria ahora que aprendimos en todas estas décadas y lo cual el diccionario lo recorre claramente aprendimos que necesitamos todavía fortalecer mucho más esa vinculación entre el ámbito público y privado tal cual se dijo así por eso me encanta también las reflexiones de Alejandra respecto a estas epistemologías y a este sur que estamos mirando y como nos estamos construyendo y creo que esta nueva versión del diccionario altamente superadora y contar con la posibilidad de esa lectura tan extraordinaria que hizo Pila respecto a este caleidoscopio es precisamente esa ganancia de las nuevas voces que se incorporaron al movimiento y nuevas voces que tanto ellas accedieron al diálogo con las otras generaciones como las viejas generaciones o con más trayectorias que quizás es más amigable el concepto han podido establecer ese diálogo entonces me parece que el diccionario en esa mirada que es un libro claro altamente feminista y eso es maravilloso que va trabajando en las categorías público y privada que creo que a la luz de lo que fue mi campo de intervención en esta obra de tener ese honor de intervenir en esta publicación precisamente tenemos que volver a revisar cuánto de la producción en el ámbito privado tiene impacto en las instituciones de políticas sociales y en las lógicas de organización social entonces creo que los caminos que se abren son extraordinarios en el sentido de poder confluir en ese diálogo de poder aceptar y acercar y desafiarnos a todas todos entre estas posibilidades de mirada de superar estas lógicas de cancelarnos rápidamente y empezar a pensar de que las posiciones de las cuales hablamos son posiciones válidas porque el mensaje también va a comunicar muy fuertemente en esa dirección transformadora entonces simplemente pensar que el campo y volver a felicitar a Susana por esa sensibilidad y esa mirada tan fina de pensar que tenemos que seguir discutiendo aquellos campos que hemos venido discutiendo tantos años pero que todavía hoy tenemos que instalarlo en esta línea de transformación así que muchas gracias por esta oportunidad y felicitaciones por esta maravillosa obra colectiva Muchísimas gracias Laura qué hermoso también las intervenciones estuvo Sole intentando conectarse apareció un rato pero se ve que la tormenta le está impidiendo la conexión así que bueno nos vamos a tener que quedar con las ganas de escucharla que venía tan interesante hay algunos saluditos más Lili y me pide después volver con Lili perdón con Susana pero teníamos un par de saluditos que nos habían quedado pendientes puede ser a ver ah lo tenemos a Carlitos Córdoba que nos manda felicitaciones por supuesto aquí no los leo así que ah bueno bueno Paola Susana la trilia de la red nacional perdón yo quería agregar Pate a lo que estaba diciendo Laura que esa mirada sensible y tan inteligente de Susana también me conmovió profundamente cuando me invitó a hablar acerca del inexistente síndrome de alienación parental algo que a mí me conmueve profundamente porque es la primera vez que esta problemática tan invisibilizada está en un diccionario así que como decía la Sole estar en el podio de mujeres admiradas para mí como todas ustedes a quienes he leído desde siempre en diferentes lugares y tener el altísimo honor de llevar a un lugar como este diccionario una problemática de tal nivel de complejidad donde el sistema judicial los patriarcas activos y una sociedad que mira para otro lado están todavía como el inicio en el inicio de aquello que nos espera como desafío importante así que gracias Susana te lo he dicho muchas veces te lo vuelvo a decir ahora públicamente estabas pidiendo la palabra antes del cierre de María José si bueno gracias gracias a todas realmente me siento sumamente agradecida por los aportes de todas y quería saludar especialmente que veo que está Vites Cardó y mandarle un abrazo gigante a Eva Giverti su madre que realmente le agradezco profundamente que con la pandemia y con todo ha podido estar presente enviarme nuevamente un prólogo para este diccionario que lo jerarquiza que lo realmente mandarle un abrazo gigante a Eva y también a vos por estar gracias muchas muchas gracias eso bueno seguimos Pate que lindo escucharlas a todas que lindo Vita que has podido entrar nos habían quedado algunos mensajitos que quisiera cumplir para que bueno que también la gente que está del otro lado sea partícipe de este momento tenemos a Paola Susana Latriglia de la Red Nacional de Mujeres para Todos excelente presentación un lujo todas las panelistas y de Maura felicitaciones por esta presentación tan inspiradora vamos a ir vamos si me dejás unos minutos Pate gracias a tu excelentísimo trabajo además tengo acá unas líneas justamente de la queridísima Eva Giverti palabras sin ser solicitadas de Eva Giverti así gozosas y avanzando este nuevo diccionario nuevo de toda novedad con el aura del que acaba de ver la luz y que al ser visto alumbra y clarifica lo que se sumergía intencionalmente en tinieblas los discursos de las mujeres hablan de nosotras en el mundo que sin nuestra palabra se mantendrá a oscuras siempre gracias Eva ahora sí Pate ahora sí María José para ir cerrando también este espacio y si hay alguna otra pregunta la sumamos después como para ya despedirnos no bueno lo mío no es un cierre sino que es de alguna manera un agradecimiento y una apertura para el diálogo con quienes quieran hacer preguntas en primer lugar mi agradecimiento entrañable a Susana Gamba y a Tania en esta ocasión felicitaciones yo he participado también del primer diccionario y esta es una versión actualizada mejorada y profundizada de nuestro diccionario anterior me parece que las características que quiero rescatar y subrayar son su federalismo el hecho de que sea a muchas voces y que sea una obra colectiva siempre creo que las mejores obras que tengo la oportunidad de leer de los últimos tiempos de nuestros feminismos son en general obras colectivas porque tenemos esta humildad de reconocer que nadie puede saberlo todo de todo y los aportes y las miradas diversas nos suman y no nos avergüenzan y nos hace menos importantes poder ser parte de obras colectivas eso es una diferencia en el espacio académico muy importante con los varones otra cuestión que me parece importante es que la unión intergeneracional no tiene que ver solo con una cuestión etaria en el libro se unen y estamos como en una posta y en cadena la compañera Sirisa mencionaba a Cecilia Lipsic que ya no está pero hay una hay una hay una transmisión generacional compartimos este libro en mi caso con algunas de las que fueron mis maestras o sea yo he sido discípula no sé de Irene Meller o de Burin o de Mabel Burin o de o de la propia por supuesto Dora Barrancos o Diana Mafía o de la propia Eva Giverti un saludo Vita especial para tu mamá y por supuesto comparto este libro con algunas de las que han sido discípulas no sé como puede ser el caso de Alba Rueda o el caso de Analia Más me parece súper interesante porque no se trata simplemente de una cuestión etaria sino también de una cuestión donde hay una paridad en nuestra diversidad y en la riqueza entre todas a mí me me tocó escribir de distintas cosas en la versión anterior y en esta versión en esta versión yo escribo las voces de ambiente derechos humanos discriminación igualdad y paridad me parece que es súper interesante poder recorrer todos estos estos temas que tienen que ver también con que las que escribimos cada tema tenemos no solamente conocimientos teóricos este libro está construido sobre la base de nuestras militancias por lo menos las que las abogadas que escribimos en el libro somos todas defensoras de derechos en la en la práctica profesional no es simplemente un saber teórico y creo que lo mismo pasa con otras compañeras desde otras disciplinas entonces me parece que se construye el conocimiento teórico desde el trabajo práctico desde el activismo y se refuerza el activismo con conocimientos teóricos yo no veo esa confrontación entre la academia y el activismo en lo que hace a los feminismos los feminismos vamos fusionando saberes que se construyen de abajo hacia arriba y eso me parece interesante y súper enriquecedor así que la verdad que lo que quisiera decir es la recomendación para la inclusión de este libro no solamente en todas las materias sino también como un espacio de consulta en las bibliotecas jurídicas muchísimos de los términos que están abordados en el diccionario son de importancia sustantiva para el derecho internacional público para el derecho constitucional para el derecho de familia para citar solo algunos ejemplos para la sociología jurídica o para la filosofía jurídica me parece que son solo algunos ejemplos de las materias también para el derecho laboral o el derecho previsional que me parece que tienen que tener este diccionario como un instrumento de consulta y además de que hoy estamos compartiendo este ámbito en una alta casa de estudios prestigiosa y en una facultad de derecho me parece que el diccionario es muy importante también para las nuevas generaciones para la marea verde para muchas mujeres que se sumaron al feminismo y a las calles desde el ni una menos o se sumaron al feminismo en las calles por la legalización del aborto pero que hoy están buscando conocimientos y conceptualizaciones teóricas de muchas cosas y acá está condensado gran parte de la historia que vivimos de los encuentros nacionales de mujeres de los encuentros feministas de todas las peripecias internacionales de los debates legislativos de las luchas políticas me parece que es un trabajo increíble y sobre todo nuestro agradecimiento a Susana por obligarnos a escribir y a poner en tinta muchas de las cosas que si alguien no viniera cada tantos años a decirnos bueno redactar tal cosa probablemente pasan incorporados a nuestros decires a las cosas que hacemos pero que no hacemos el esfuerzo de redactar si no hay alguien que nos ponga en línea para hacerlo y además porque es un trabajo increíble de redacción de corrección de edición de todo esto para que sea un conjunto armónico y no una suma de textos al garete individuales entonces esto tiene un hilo conductor tiene una armonía y tiene un un trabajo de selección de autoras y de textos que hace que que sea una obra realmente importante para todas así que muchas gracias a la editorial Biblos muchas gracias Susana Gamba Tania Diz y a todas las que escribimos y me parece que lo más importante es que cuenten cómo se puede comprar este libro porque me parece que tenemos que apostar a que a que se siga difundiendo y a que siga siendo editado por muchos por muchos años más Sí, fundamental fundamental y eso que decía qué interesante lo que decía María José eso de la la persistencia de Susana en perseguirnos a todas para que cumplamos en este ejercicio de poner en palabras y en compartir estas estas construcciones colectivas de las que vamos siendo parte Susana o no sé si Victoria cuál de las dos quiere darnos más detalles sobre cómo acceder a la historia ¿cómo lo conseguimos? ¿dónde lo contratan? Bueno volver a agradecer mira bueno si quieren conseguirlo como en forma más directa bueno por supuesto la tiene la editorial Biblos y lo tienen algunas librerías porque Biblos es una editorial chica en Buenos Aires hay varias librerías que no quiero mencionar pero lo tienen en Córdoba de otras provincias no sé bien pero en Córdoba está en suben libros y el espejo y después si no los pueden adquirir con un precio promocional si se comunican con nosotras en feminista feminista diccionario arroba gmail punto com ahí podemos coordinar cómo lo pueden conseguir un poco más más económico también está por ebook que eso se tiene que comunicar con Biblos en la página de Biblos eso sería en principio bueno y gracias y ahora hay muchas saludos también que hasta me llegan en forma de whatsapp no sé si Sole mandó un whatsapp diciendo que lamentablemente se le cortó que ya sabemos la luz no se puede volver a comunicar y yo pensaba no sé aparte de agradecer no sé qué les parece a las coordinadoras como a lo mejor puede ser que se pida la palabra no somos tantas acá ni por ahí si alguien quiere intervenir aparte del whatsapp no sé qué les parece bueno si alguien quiere intervenir nos levanta la mano mientras tanto Pate vamos leyendo unos que habían quedado pendientes que habían quedado pendientes Luisa Barón dice que lástima no haber terminado de oír puso a Ana me imagino que se refiere a Susana Charotti con este recuento histórico la posibilidad también de que la continúen leyendo en el artículo del diccionario Claudia Bani nos dice buenas tardes felicitaciones por el libro a las autoras Adriana Boria felicitaciones y saludos Susana y amigas un abrazo enorme Alicia Torroija ex alumnas de la escuela sociopolítica de género felicitan por la llegada del diccionario Julián Enrico un gran placer escuchar las maestras y compañeras queridas toda mi admiración y agradecimiento por contar con ustedes en nuestros caminos Ana Mendia placer inmenso de oír las felicitaciones de Aida Maldonado Zapletal inmensas gracias a Susana Gamba y a esta poderosa ronda de voces convencidas lúcidas y valientes a resignificar este tiempo una gran obra que brota con fuerza en un momento que nos exige renacer Bueno no sé si a vos Pati te ha enviado preguntas o comentarios a mí aquí no veo no veo nada dos personas están en la sala espera a ver si la tenemos ahí hay este uno más de Sandra que está operando también el el Zoom acá y que ella también ha participado y es una permanente difusora del diccionario Sandra Román que nos dice maravillosa presentación para una obra imprescindible y bueno Lucrecia Oyer que vuelve a sumar joya este encuentro nacional de mujeres solo le falta la marcha de cierre vení Lucre aquí a cantar con nosotras bueno no sé Pate qué decís vos aquí parece no haber más comentarios y a pesar de la invitación de Susana Gamba tampoco vemos manitos levantadas se incluyó también Marta Rosenberg querida Marta bienvenida lindo verte bueno cerramos si querés con unas palabras de la propia Susana Pate dale escribió en el proceso de trabajo advertimos que lo que se gestó como una revisión y puesta al día de significados finalmente resultó ser un nuevo diccionario ya que prácticamente todos los conceptos daban cuenta de elocuentes transformaciones al tiempo que muchos nuevos términos y cosmovisiones exigían su lugar gracias Susana y qué mejor entonces que terminar este encuentro con las propias palabras de Susana Gamba en lo que a mí respecta gracias a todas compañeras gracias Susana Gamba siempre por convocarme y querida Pate qué placer compartir con vos la coordinación de un evento donde como muy bien decían hace un rato no es más que en definitiva el encuentro de compañeras de camino y amigas queridas Pate Susana queriendo también sumarse quería agregar algo Susi quería simplemente agradecer agradecer y agradecer y pedirles decirles que esto se va a transmitir por el canal de YouTube que creó la Agenda de las Mujeres que le invitamos por supuesto por la Facultad de Derecho también pero queremos invitarlas especialmente a que se suscriban a ese canal de la Agenda de las Mujeres porque se creó hace poco así podemos tener un nombre propio porque por ahora tiene toda una serie de siglas y números bueno así que simplemente agradecer agradecer invitadas el 6 de diciembre presentaremos el calendario y fanzine de la Agenda de las Mujeres y haremos entrega como siempre de los premios reconocimientos este año se ha inaugurado un jurado federal que hemos sumado a amigas y compañeras de algunas provincias así que bueno eso disculpen que mezcle un poco todo pero acá los feminismos siempre estamos todas convulsionadas como la vida así que muchas somos partes de distintas de todo así que simplemente gracias 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 a todas y bueno María José nuevamente por convocarnos y bueno Liliana y Pate Sandra y hasta la próxima seguramente han participado supongo que Dora debe estar de viaje porque ni siquiera yo tenía un mensaje que estaba de viaje así que debe ser que está incomunicada pero bueno igual he estado presente gracias saludos a todas muchas gracias y nos encontramos pronto gracias a todas chau 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 bueno qué tal cómo vamos a chau no